Veo la muerte de un equipo de fútbol, un icono de la América, un futbolista icono, puede ser de la América, Chivas, un equipo importante. Veo el fallecimiento de un icono, de la imagen, un ejemplo de un futbolista icono de ese equipo de fútbol. Gracias por ver el video.